Pedí la intervención de la representación del gobierno del Estado porque desde el mes de mayo, miembros de la organización de nosotros depositamos ante el gobierno del Estado un depósito de mil pesos de un programa que se llama 2x1. O sea que el gobierno del Estado pone dos mil pesos y nosotros ponemos mil pesos. Desde el mes de mayo depositamos cerca de un millón de pesos y el programa se iba a implementar. Se estuvo retrasando. Primero dijeron que porque la cuestión electoral, luego dijeron que por vacaciones, luego que porque el juez cambió de nombre, de tal manera que siempre se nos han retrasado. Ahorita nos acaban de informar que ya tenemos el programa que se va a hacer la entrega el 23 de noviembre. Pero resulta que nos están timando, nos están haciendo un robo descarado por parte de autoridades del proyecto ya que nos habían dado un costo de precios comerciales. Por ejemplo, el cemento, 100 pesos el saco. Sin embargo, el Vale trae nada más 24 sacos de cemento. Entonces, pues aquí alguien se está tratando de robar. Son 3 mil pesos de material. El precio, lo decían, es de 100 pesos, pero se les va a mejorar el precio porque se va a licitar la obra. La obra se licita y en vez de que el precio mejore, ahora resulta que nos están dando el saco a 125.